Esto se formó, desde el piso, esto es lo que llamo reggaetón Sigo siendo underground, sigo siendo el mismo No cambio mi forma, es él y tampoco mi box Muchos se copian de mi estilo, a mi no me importa el original soy yo Ninja Ross, como R.I.P.D. y Ninja Ross Y para el carro con las leyes, yo, fóngtelo Esto se formó, gente ánimo, dale ánimo ¿A quién? A mi público, vale el reggaetón, hard song, let's go Ahora quiero una girlie que me baile, esa girl que se ve bien good, good Y bien good, good, que la girl se ve Y por eso es que yo la toco, yo la provoco Y ya me pide más y yo le digo poco a poco Esto se formó, mira que llego, a la isla de un avión que aterrizo ¿Quieren reggaetón? Toma reggaetón, reggae, reggaetón, afuaguetón Back girl, vámonos, vámonos, besémonos Hagamos el amor como nosotros queramos Estás sola y yo solo porque no nos unimos No seas mi cuerpo, que nos casemos Primero demuéstrame que me quieres a mí La ropa que te pones me lavo de las a mí Sabes que cuando sales solo me miras a mí Te quiero para mí, solita para Miguel Lee Mi gato para ti es el sonido de mi voice Yo soy el que te canta con el repeat in the blind Si escribo canciones solo hago éxito y Si es cosa de el chularde soy un profesor Y hasta el sol de hoy Doy, 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 doy Doy lo que mi porte tú y tú te dan Lo que mi porte que me dejen blind Lo que mi porte tú y tú te dan Lo que mi porte que tú y tú te dan Y probar tu miel, y poder tener el placer Y volverte a ver, volverte a tener Y volver a luchar por ese amor Que una vez se pudo perder Oye Pretty Girl, no sé si tú me querés Sabes, nunca me olvides Eso quiero que pienses en mí Yo te quiero a ti, te amo a ti No me olvides de ti, eres la mujer ideal para mí Oye Pretty Girl, no se trata de juzgarles ¿De quién verdaderamente quiere amar? Te saco a pasear, te invito a cenar Te llevo a bailar, oh, nice Love, show, dove, che, eh Blast on the mix, MVP, you know what I mean Most value player, dove, che, uno de esos Che, way